que ya arranca el curso de ingreso, y muchos estudiantes también que ya regresan porque arrancan a estudiar, hay finales y demás. Está el comedor universitario, la Universidad Nacional de La Plata da muchos servicios, da muchas becas, muy interesantes todas, y tiene el comedor universitario. Esto es un comedor donde el costo del menú está subsidiado en un 60% por la universidad y este año, escucha, el valor del ticket será de 260 pesos. Vos, con esos 260 pesos, tenés el almuerzo o la cena. Esto empieza el próximo 8 de febrero, que es cuando regresa la venta de tickets para el comedor universitario. Es para almorzar, para cenar o para retirar la vianda a partir del 13. Esto de retirar vianda es nuevo a partir de la pandemia, porque cuando reabrió con la presencialidad, que unos días ibas y otros no, el comedor reabrió porque la verdad que es algo muy necesario para los chicos que vienen más que nada del interior. Y se había hecho esto de que ibas con tu tupper y retirabas la vianda. Como está bueno, porque a muchos chicos y chicas les es cómodo, se sigue manteniendo. Están abiertas las sedes, vos podés quedarte a almorzar o a cenar ahí, pero podés retirar tu vianda también. Esto es para chicos ingresantes o para quienes ya estén estudiando. Otra cosa que está muy buena y atentí con esto, porque acordate que dije 260 pesos nada más, pero si vos tenés problemas económicos y no podés pagar el precio subsidiado, tenés la posibilidad de acercarte a la sede de la universidad y solicitar la beca. Muy bien. Así que es importante eso. El menú es variado, hay menú para celíacos también y es el mismo precio. No es que dice que siempre hay lío con celíacos que tienen que pagar más y más, no. Hay menú para celíacos y es el mismo precio. El menú es variado, obviamente los lunes te toca una cosa, los martes otra, pero se hace pastel de papa, pollo con ensalada, ensalada de arroz, en el invierno hacen guisos, está muy bueno. Los tickets se adquieren de lunes a jueves de 8 a 14 y los viernes o el último día hábil de la semana, si el viernes es feriado o será el jueves, los podés retirar de 8 a 13. La compra de estos tickets se realiza en la sede que el estudiante va a comer, a quedarse a comer o a retirar su vianda. Cuatro sedes tiene el comedor universitario. Bosque Oeste, Bosque Este, la sede de Atul y el Club Everton. Son cuatro sedes que están en el centro, en el casco urbano, pero distanciadas por si vivís en un lado o por ahí más cerca de la universidad o por ahí más cerca del bosque. Entonces está bueno y a todas desde el centro de la ciudad podés llegar caminando sin problema. Lo único que sí tengo que aclarar con esto es que el ticket para cenar se compra en cualquier lado, pero para la cena la única sede que está abierta es la de Bosque Oeste. Bueno, es un alivio seguramente para la economía de muchos estudiantes y de muchas familias el saber que va a tener por lo menos un plato al día. Recuerdo que en las épocas de estudiantes uno tiene que hacer manabares y a lo mejor por semana la compra, digamos, es bien medida. No podés comer de más porque es todo bien medido y bien cuidado. Totalmente. Y hoy en día un poco más, Carlos, que sabemos que lo que compras una semana a la otra semana no lo podés comprar con la misma plata. Seguro. Entonces está muy bueno. La universidad, la verdad, que da un montón de becas muy interesantes. Entonces mañana voy a ver si podemos formar un pequeño informe porque está muy bueno. Da becas para madres que estudian, para que le puedas pagar a alguien para que se cuide la nena o el nene. Obviamente si tu nene o nena tiene determinada edad, no sé si tiene 10, que ella va a la escuela. Hay un jardín también. Está la beca de las bicicletas. Bueno, tenemos el famoso boleto universitario. Hay un montón de cosas que ofrece la universidad que están buenísimas. Tiene el albergue también universitario que ya está funcionando. Así que está bueno. Está bueno todo lo que brinda para poder facilitar el estudio, ¿no?